Como deporte es bastante joven, pero como arte marcial tiene más o menos 5.000 o 6.000 años registrados. Ahora, en el tiro con arco como tal, se desarrolla primero la parte de arte marcial, que la persona desarrolle su disciplina como tal, y luego se adecua al deporte. Pues empecé hace aproximadamente dos años, estaba pasando por aquí, iba a entrar a Esgrima, y tiro con arco, me llamó mucho la atención por las películas y todo, entonces pues entré aquí. Pues en internet salió la página de la escuela, entonces pues averigüé y miré bien, y entré. Estoy aquí hace como tres años más o menos. Juvenil, mayor, máster, cadete e infantil. Estas son las categorías que se manejan a lo largo del mundo, y Colombia se encuentra bastante bien en ellas. La Liga Bogotana de Arquería en este momento se ubica bastante bien, con los resultados de este año, un consolidado del último nacional de 12 medallas. Como el hecho de que soy un deporte, como que me gusta y es algo que me apasiona, y pues sí, de paso puedo como conocer más gente, viajar y hacer amigos. Ahora ya me calmé un poco, y pues en el aspecto técnico he mejorado bastante. Pues mi meta son los olímpicos, Francia 2024, y pues sí, me gusta, me gustaría pues tenerlo como carrera. Es un proceso largo, demorado, tiene mucho que ver con físico, con lo técnico, lo mental, lo táctico, con competencias. Pues todo depende de cómo, si a ti te gusta el deporte y lo sigues, pues vas a avanzar y vas a ver el progreso. El apoyo de mi familia ha sido total, completo en todo. Ser hijo de militar es un orgullo, ser hijo de un coronel es otro orgullo. Y pues nada, pues usar el arma, pues mi papá siempre me ha ayudado mucho, como las técnicas que ellos usan en el disparo, que pues es muy parecido, se ve muy diferente, pero tiene técnicas muy similares. Quisiera invitar a los jóvenes y pues a cualquier persona que venga y practique este deporte. Este es un deporte para toda la vida, pueden envejecer y vivir con él. Y estamos adecuándonos para que haya un mayor acceso en Bogotá para este deporte. Si están interesados en él, bienvenidos a la Liga Bogotana. Me gustaría invitar a la gente a que viniera porque es un deporte muy lindo y tiene mucha disciplina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!